...mío es policía y recibe un sueldo del Estado, bienvenido. Si mañana mi hermana es contratada para ser, no sé, asesora del Ministerio de Educación, pues qué bueno. Y si mi esposo, que tiene una empresa de realización de comerciales, de contenido audiovisual, es contratado por una empresa, que ni siquiera lo contrata la empresa, sino la agencia, pero para hacer un comercial de un shampoo, de un detergente, de un colegio, o para el Ministerio de Turismo, para promocionar las bondades de este hermoso país, pues perfecto, ¿no? Perfecto, suerte, ¿no? Suerte que lo puedan contratar a pesar de ser casado conmigo. Absolutamente agresiva, retuitea esta publicación, que además es un refrito porque todas lo hemos respondido y no hay nada que ocultar acá, no hay nada que ocultar. Mi mamá puede ser asesora del Ministerio de la Mujer y es mi mamá la que conoce de mi mamá. Y no es un delito, porque yo no soy una funcionaria del Estado, porque yo no soy congresista, porque yo no soy ministra, porque yo no soy ni tengo intenciones de ser presidenta. Así que ubíquese, señor López Aliaga. Yo puedo entender que usted desconoce de muchos temas y que es sumamente ignorante, ¿ok? Pero preocúpese más bien por los delitos que habría cometido su socio, su yunta, del que usted no marca a distancia, que es Luis Castañeda Alosio, ¿ok? Porque solamente lo único que han hecho ustedes es cambiarle el colorcito, el amarillo por el celeste, poner ahora a un chancho al costado y hacerse llamar Renovación, no Solidaridad Nacional, porque en el fondo son exactamente lo mismo. ¡Gracias!